Bienvenido a las noticias de la semana en Autodinámico, entérate de la información más relevante de la industria automotriz en los últimos 7 días. La nueva Acadia de GMC se presenta con una serie de mejoras significativas que la destacan en su segmento. Esta generación es 42 centímetros más larga y 8 más alta que su predecesora, ofreciendo mayor espacio para los ocupantes y una configuración de asientos para hasta 7 personas. El espacio de carga en la cajuela ha aumentado en un 80% y hay un 36% más de espacio disponible detrás de la segunda fila de asientos, proporcionando más versatilidad para los usuarios. Equipada con un motor turbo de 2.5 litros, produce 328 caballos de fuerza y 326 libras-pie de torque. La transmisión automática de 8 velocidades, la tracción all-wheel drive y los frenos de disco antibloqueo en las 4 ruedas aseguran un rendimiento robusto y seguro. La capacidad de remolque es de hasta 2.267 kilogramos. La versión de Nali incluye acabados premium y detalles brillantes en la parte trasera. La parrilla con cromo y patrones tridimensionales, faros LED bifuncionales y luces diurnas en forma DC le dan una apariencia robusta. La iluminación exterior es LED y se activa al acercarse o alejarse del vehículo. El interior ha sido renovado con tecnología avanzada. Incluye detalles de madera de poro abierto en las puertas, consola central y panel de instrumentos, con el emblema de Nali grabado artesanalmente. El tapizado acolchado con doble línea de costura añade elegancia. Una pantalla de 15 pulgadas orientada verticalmente ofrece más de 9 vistas exteriores gracias a su cámara de 360 grados. El clúster digital es de 11 pulgadas y el Head-Up Display configurable es de 8, proporcionando toda la información necesaria al conductor. Google Integrado permite acceder a aplicaciones como Google Maps, Waze y Spotify sin necesidad de un teléfono. También cuenta con un cargador inalámbrico y proyección inalámbrica de celulares, además de un techo panorámico de cristal deslizable. En cuanto a seguridad, incluye 7 bolsas de aire y múltiples alertas y asistencias para el conductor, como el asistente frontal de detección de peatones y ciclistas, control crucero adaptativo automático con stop and go, cámara de visión trasera HD y asistente de colisión inminente a cualquier velocidad. La función Team Driver monitorea las estadísticas de manejo de los adolescentes. En el competitivo mundo de los SUVs de lujo, destacarse es un desafío, pero Aston Martin lo ha logrado una vez más con su última creación. Este año la marca rinde homenaje a su equipo de Fórmula 1 con una edición especial que combina velocidad y elegancia en un solo vehículo. Inspirado en la Fórmula 1, este SUV no es solo un truco de marketing. Cada detalle está diseñado para transmitir la emoción y la sofisticación de la pista de carreras. Bajo el cofre se encuentra un motor V8 biturbo de 697 caballos de fuerza y 664 libras-pie de torque, combinado con una caja de cambios automática de 9 velocidades. Este SUV se ofrece en tres colores, Podium Green, Onyx Black y Neutron White, con pinzas de freno en Aston Martin Racing Green o AMR Lime. Los rines Forti son de 23 pulgadas y están disponibles en acabado satinado o brillante. Además, este vehículo cuenta con una placa de motor exclusiva. El interior está disponible en dos combinaciones de colores, Onyx Black con costuras en Lime u Onyx Black con Eiffel Green. Los detalles son en fibra de carbono, cromo oscuro y una malla de titanio para elevar la experiencia. El sistema de audio desarrollado por Bowers & Wilkins garantiza un sonido de alta fidelidad. Este SUV acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 311, gracias a su sistema de tracción total que puede enviar el 100% del torque al eje trasero bajo demanda. Recientemente, Pagani Automobili presentó el Wire Epítome, una obra maestra que destaca por su dedicación, innovación y personalización. Este hiperdeportivo creado por la división Grandi Complicazioni lleva el rendimiento y la elegancia a un nivel superior. El proyecto comenzó con la idea ambiciosa de un cliente que quería lo mejor de lo mejor. Después de nueve meses de conceptualización y diez de diseño, el cliente trabajó estrechamente con Horacio Pagani y su equipo para asegurar que cada detalle cumpliera sus expectativas. En el corazón del Wire Epítome se encuentra un motor V12 de Pagani desarrollado en colaboración con AMG. Este propulsor de 6.0 litros y doble turbocompresor entrega 864 caballos de fuerza y 811 libras-pie de torque. A diferencia de otros wirees, el Epítome tiene una transmisión manual para una experiencia de conducción puramente mecánica. La suspensión y la aerodinámica han sido optimizadas para mejorar el control y la seguridad del vehículo. El diseño del Epítome es tanto visualmente impactante como funcional, con un nuevo parachoques delantero y trasero, un cofre exclusivo y un sistema de extracción de aire innovador. Cada elemento está diseñado para mejorar el rendimiento aerodinámico. Las unidades de luz delanteras y traseras personalizadas aseguran una iluminación eficiente y exclusiva. La división Grandi Complicazioni de Pagani es conocida por crear vehículos extremadamente personalizados y complejos. Inspirada en la Haute Horlogerie, esta división produce series ultralimitadas de coches con tecnologías avanzadas y detalles artesanales. Cada auto es una colaboración única entre los clientes y los artesanos de Pagani. Jack acaba de lanzar un nuevo auto eléctrico, el E30X, que promete ser una opción interesante para quienes buscan un coche eficiente y moderno. Este vehículo es comercializado y ensamblado por Giant Motors Latinoamérica, en la planta de Jack en Anhui, China, conocida como la fábrica del minuto porque, con sus 7 líneas de producción y un 98% de automatización, cada empresa E30X se ensambla en solo 60 segundos. El E30X cuenta con una batería de litio ferrofosfato, 6 bolsas de aire y una estructura hecha con 65% de acero de alta resistencia. Además, tiene sistemas de estabilidad, tracción y frenado, esenciales para moverse por la ciudad con tranquilidad. Se ofrece en dos versiones, Advanced y Limited. Ambas tienen una autonomía de 400 kilómetros, pero la versión Limited incluye el sistema avanzado de asistencia al conductor Hadas, que avisa de puntos ciegos y posibles colisiones traseras. En cuanto a diseño, el E30X cuenta con faros LED redondos y maniejas ocultas que se despliegan automáticamente. Su carrocería en forma de burbuja maximiza el espacio interior y exterior. El techo panorámico, junto con la pantalla de 12.8 pulgadas, le dan un toque moderno. Por dentro se puede elegir entre dos opciones de color, Cocoa Brown y Black. Además, el sistema AutoStart enciende el vehículo al detectar al conductor sin necesidad de presionar algún botón. El E30X viene en 7 tonos distintos para el exterior, Green Forest, Cream Yellow, Azur Blue, Polar Night Black, Pearl White, Crystal Purple y Space Gray. Estará a la venta el 1 de agosto con precios de $490,000 para la versión Advanced y $529,000 para la Limited. Estas fueron las noticias de la semana en Autodinámico. Mi nombre es Juan Carlos Meucci y te invito a que visites nuestra página web y nuestras redes sociales para conocer aún más del mundo automotor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!